¡Hola Kimuchitas y Kimuchitas! Bienvenidos una vez más al canal. Hoy les traigo un maquillaje fácil, así que espero que sí les guste. Si son nuevas no se olviden pasar aquí abajito a suscribirse al canal, también pueden activar sus notificaciones que también se encuentran aquí abajito para que así no se pierda ningún videíto y YouTube les puede avisar cada que yo suba un videíto y de esa manera pues ustedes no se lo pierdan. También de esa manera poder realizar estos maquillajes en sus casas. Bueno ya no les hablo más y ahora sí empecemos con este tutorial. Bueno chicas, aquí ya me puse mi corrector, este de aquí que es el de Maybelline, el Fire 15. Y aquí nomás le voy a estar quitando pues lo que es los pliegues para que así la sombra no solamente se marque una línea más fuerte. Para este tutorial voy a estar utilizando la paleta Kawaii Princess que está con DoColor también, así que voy a estar utilizando en la cajita de descripción les voy a estar dejando el link directo de la paleta que también tiene en código descuento. Así que no se olviden checar si es que les gustó pues la paleta, a mí me encanta porque tiene súper bonitos los colores, muy dramáticos y aparte tiene ese glitter dorado que me encanta. Bueno ahí vamos a estar, bueno voy a estar cogiendo, ay me trabo, este color naranja de aquí. Bueno ahí voy a agarrar una brochita, esta de aquí es la de Costal Essence y voy a estar colocando el naranja por aquí. Y ya repito se me hace pliegues y por aquí. Ahora voy a estar solo difuminando hacia afuera. Solo para hacerlo como nuestra sombra de transición así que full difuminación afuera. De esta manera. Ahí le aumentan pues un poquito de sombra más si pues ustedes gustan, no sé cómo les guste su maquillaje, si bajito o más dramático. Y el naranja lo voy a estar trayendo hasta más o menos aquí chicas porque como voy a limpiar esta vez con una toallita desmaquillante pues lo traen hasta por aquí. Ahora voy a estar tomando este marrón de aquí y nomás primero despacio y voy a estar difuminándolo a la vez poco a poco. De esa manera. Así que bueno, en esta parte vamos a ponerle bastante. Bueno, nomás le vamos a difuminar todo, 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 todo. Ahora voy a estar utilizando otra vez la sombra, bueno, la brocha de sombra de transición y voy a pasar a difuminar toda la sombra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo que es el delineado y más o menos ya quedaría de este modo. Ahora voy a estar utilizando el color, bueno, este glitter de aquí. Bueno, entonces el glitter con una brocha pequeña, como esta de aquí, voy a estar aplicándolo en todo el párpado a toquecitos. Ya sé que unas dirán porque no te lo aplicaste antes, pero es que el delineado luego no quiere agarrar bien con todo el glitter pegado en esta parte, así que... De esta manera me ubico mejor. Y de ahí limpio y no se ensucia tanto el delineado. Ya que también estos glitter de aquí no necesitan pegamento. Y la verdad es que está súper, súper bonito este glitter. Miren nomás. Miren nomás. Como se ve. Bueno, para serles franca, me encanta mucho esta clase de maquillajes porque son súper fáciles y tienen brillito y toda la cosa. Pero son fáciles, a pesar de que pueden ser coloridos y un poquito llamativos, pero no tanto. Bueno, ya una vez que tiene ya todo puesto el glitter, ahora lo único que van a hacer es quitarlo. Los glitter que se han metido al delineado o aquí abajito en las pestañas. Pero pues eso solamente. Y ya ahí terminaríamos pues con el look de esta manera. Creo que no sé, es que se alumbra mucho. Pero bueno, ahí. Bueno, una vez que ya colocamos el glitter, ahora sí voy a estar utilizando las Kimo Lashes. Estas de aquí son las pestañas Momo, que me encantan para estos looks cuando pues no son con la cuenca marcada ni nada por el estilo. Siento que quedan, pues quedan mucho más bonitos esta, bueno, esta clase de pestañas. Bueno chicas, me voy a empezar a preparar la piel con este hidratante de aquí, de Makeup More Fashion, que les voy a estar dejando también en la cajita de información por si quieren. Voy a estar utilizando el primer de U2. Solo me aplico estas dos gotitas, luego la esparzo en toda esta parte. He estado utilizando la base de color pop. Así que solamente me echo un poco y luego ahora voy a estar utilizando el corrector, el número 2 de U2. Y esto lo voy a colocar aquí, aquí. Y al medio. Y ya con lo que es hora pues vengo y lo pongo en estos lados de aquí. Y aquí, bueno un poquito ahí. Y listo. Bueno eso ya sería todo. Ahora sí me voy a poner a difuminar con la esponjita. Voy a difuminar esta parte de aquí. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció este look chicas? Para mí es uno de los maquillajes mucho más fáciles que siempre me hago. O sea, cuando quiero salir rápido y no quiero ir tan desarreglada, pero quiero algo de brillito y cosas así. Pues siempre hago estos maquillajes. Bueno chicas, ahora sí nomás me voy a estar sellando lo que es la base y también el corrector. Así que sellamos por todo el lado con polvo. En esta parte voy a dejar el polvo para luego quitármelo con la brocha. Y utilicé este polvo que ya conocen, ya les tendré traumada, pero pues me gusta. Y bueno pues este de aquí. En esta misma paleta voy a estar utilizando otra vez lo que es el naranja. Y lo voy a estar colocando en esta zona. Así que venimos y nomás lo colocamos en toda esta parte. En esta paleta me encanta a mí. Aparte que los colores son súper también intensos. Y queda súper bonito. Bueno, el marrón lo vamos a estar colocando solamente en esta esquinita de aquí. Ahí como pueden ver para dar una profundidad en esta zona. Chicas, ya así quedó el look ya con las... Ay, ¿cómo se llama? La máscara de pestañas. Ahora sí voy a pasar a hacerme un poquito del contorno. Por aquí, por aquí. Hoy estoy utilizando la brocha que es la de Sigma. El número F05. Así que vámonos a terminar este look. El rubor que voy a estar utilizando es el de Foca Jure. El número 01. Ya que me encanta mucho este colorcito, un meloncito. Lo vamos a poner aquí. Y listo, chicas. Ahora voy a estar utilizando esta paleta de Ucambe. Y voy a estar cogiendo este iluminador blanco de aquí. Con una brochita pequeñita, esta de aquí. Para ponerlo en el lagrimal. Y lo voy a estar colocando justo aquí. Me encanta esta paleta de iluminadores. Porque miren, parece un foco realmente el iluminador. Realmente se mira súper bonito. Y de iluminador que voy a poner encima de los pómulos. Voy a utilizar esta de aquí de Foca Jure. Y voy a estar colocando este color de aquí. Aquí, aquí, aquí y aquí. Ahí voy a estornudar. Casi, casi se me cae todo el look. Bueno, ya listo. Eso sería todo, niñas. Creo que voy a poner un poquito de iluminador en el hueso de la ceja. Aunque no me gusta mucho. Pero bueno, vamos a ponerle un poco. Bueno, chicas. De labial utilicé este de aquí de Revlon. Que es el... Ahí, ¿cómo se llama? El 14. Que es seducción. Seducción, seducción. Es uno así nude, bien bajito. Y este de aquí. Que es de Nice Face. Que ya se borró. Pero es el número... Este... 02. Ahí, así. 02. Estos dos. Bueno, mis quimochitas y quimochitos. Espero que sí les haya gustado este maquillaje. Súper fácil. Con un... Bueno, con un poquito de glitter. Pero se mira súper bonito, la verdad. Y pueden cambiar el glitter por un plateado también. Si es que les gusta. Que creo que también quedaría súper bonito. Si les gustó este maquillaje. No se olviden dejarme sus deditos arriba. También compartir este video. Y... Bueno, pues... Yo ya me despido. Y no se olviden activar sus notificaciones para el próximo video. Y así no se pierdan el... Bueno... El siguiente video que voy a hacer. No sé qué look. Pero... Seguramente algo bonito. Así que bueno, yo ya no les hablo más. Y ya nos vemos hasta el siguiente video. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!